Los Bélicos, go, 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 los Bélicos, you know, los violentos, para frente, elegido, junto a Germán el Bélico, you know, preparados con el armamento adecuado, te lo mato. De esta manera me presento, y no soy solamente uno más en este movimiento, yo soy un bélico, soy un violento, al reino de los cielos represento, voy a batallar, y en cualquier momento preparado, capacitado, derrumbo potestades con las almas que se han dado, en el nombre de Jesucristo se alivarta a los que te han atado, claro, si este es mi amado. Así como cumplimos con nuestra visión, llevando la palabra gracias a toda nación, somos elegidos para esta ambición, Jesucristo es el vaqueo y la comparación. Es tiempo de pelear y vamos a ir, so let's go, un guerrero valiente sin miedo soy yo, que sepa que nosotros somos los Bélicos, los Bélicos, los Bélicos, los Bélicos. Vivimos en guerra, ya nadie quiere cruzar la frontera, caso ya se estableció un cielo sin estrellas, los Bélicos sobrepasando todas las barreras, rompiendo todas las cadenas de retos, levantemos este movimiento, no vivamos más en este tormento. Seguimos impactando con la palabra que te sigue identificando, no necesito un hallazgo para estar activado, me basta con un toque del espíritu para ser liberado, capacitado, del ejército, de los Bélicos, soy un soldado. Es tiempo de pelear y vamos a ir, so let's go, un guerrero valiente sin miedo soy yo, que sepan que nosotros somos los Bélicos, los Bélicos, los Bélicos, los Bélicos, los Bélicos. Es tiempo que dejes afuera todos esos temores, con Jesucristo somos mucho más que vencedores, es tiempo que dejes afuera todos esos temores, con Jesucristo somos mucho más que vencedores. Es tiempo de pelear y vamos a ir, so let's go, un guerrero valiente sin miedo soy yo, que sepan que nosotros somos los Bélicos, los Bélicos, los Bélicos, los Bélicos.